De todos, ¿no? Pero también más que nada aquí estamos como alianza, ¿no? Como alianza de la plataforma de Pobreza Cero de aquí en Ciudad Real. Y bueno, pues Cruz Roja va a hablarse también, pues sobre todo, de la crisis de refugiados en Europa, en el que se van a hacer unas pinceladas a nivel de cómo se trabaja a nivel internacional con los refugiados. Y luego María Ángeles, que es la técnico provincial del programa de refugiados de aquí en Ciudad Real, pues va a hablar de cómo se trabaja aquí en el programa de acogida en España. Luego, pues le daremos también paso a Maternando, que está aquí Teresa, para darnos tu testimonio de cuando ella ha viajado allí a los campamentos refugiados en Grecia. Y también, pues aquí tenemos al compañero de Caravana Grecia, que también nos contará de sus experiencias, de cómo lo han vivido y de cómo se están organizando. Y el protocolo sobre estatutos de refugiados hechos en Nueva York, el 31 de enero de 1967, a los cuales España se atirió el 22 de julio de 1978. Que las personas que huyen de los conflictos armados y que ponen en riesgo sus vidas, o sufren persecución o han sufrido o pueden sufrir violaciones de sus derechos humanos, tienen derecho a protección internacional. Y bueno, y la Cruz Roja y la Media Luna Roja brindan apoyo de acuerdo a las vulnerabilidades y necesidades, independientemente del estatuto legal de las personas a las que se asisten. Nuestras evaluaciones de necesidades se basan sobre todo en los derechos humanos. Pues el programa tiene una duración para solicitantes en condiciones normales, tiene una duración de 18 meses y de 24 para personas de extrema vulnerabilidad. Compone diferentes fases, hay una primera fase que es la de, como la fase de acogida, que no entra dentro de lo que es el programa, tiene una duración de 30 días, máximo 30 días, y lo llevan entidades como ACEN, CEAR y Cruz Roja. Y luego una vez que entra aquí en el dispositivo, pues cuenta con la primera fase, que es la de acogida temporal, que está en uno de los dispositivos que tenemos aquí, en Ciudad Real. Y tras terminar esta primera fase de seis meses, pues tiene otra, que dura otra seis, otro seis, y se pueden ampliar. Va en función de, o sea, lo que queremos conseguir es la integración de la persona solicitante beneficiaria de Protección Internacional y favorecer su autonomía. Pues desde Cruz Roja ahora mismo se está intentando desolventar todas las necesidades que tiene, y especialmente todos los que entran en el programa de acogida, que son mil y pico de plazas, los que actualmente tenemos en el ámbito nacional en Cruz Roja, pues tienen una atención integral. A nivel provincial tenemos 40 plazas, en lo que es en Ciudad Real hay seis dispositivos, contamos con seis dispositivos. Sí, sí, están llegando de todo tipo de nacionalidades. Caravana Grecia, sobre todo, es un proyecto de incidencia política. Entonces, nosotros, las personas que estamos ahí, que son organizaciones de todas las comunidades autónomas y de muchas ciudades de España, pues pensamos que el problema es un problema político y que la solución es emprender acciones y presionar y colaborar para que los políticos de la Unión Europea y del Estado Español, pues de alguna manera cumplan con la legislación internacional. Tampoco estamos pidiendo, o sea, simplemente que están vulnerando las propias leyes internacionales, nacionales que tenemos, se las están pasando olímpicamente por algún sitio y queremos visibilizar esa situación porque nos parece gravísima y intentar hacer incidencia para que esto se solucione un poco desde la raíz que pensamos que está ahí. Y ese es un poco el resumen. Yo represento a Maternando Nidomeni, que es un colectivo de mamis que apuesta por la crianza respetuosa y bueno, yo fui en representación de Maternando a un campo de Grecia, de refugiados, en concreto al de Casicas y hoy me gustaría contar tanto mi experiencia, pero en realidad poquito, porque más que nada le quería dar voz a refugiados, a los refugiados que he conocido allí, distintas historias en forma de testimonios. Quiero contar sus historias, cómo es su viaje más que el mío, contar un poco cuáles son sus aspiraciones, cómo se encuentran en los campos, qué es lo que va a pasar ahora, que llega el invierno, en fin, un poquito un resumen de lo que se está viviendo allí, en este campo. Cuéntanos alguna de esas historias. Uf, son muy fuertes. Hay testimonios de gente que ha visto cortar la cabeza a 20 y tantas personas delante, jóvenes que cuentan cómo han hecho una hoguera y han metido a niños dentro, sobre todo acciones radicales de islamistas contra la gente que no, sobre todo cristianos, yasidíes, que son los kurdos de Irak, por ejemplo, que son muy perseguidos porque tienen una religión distinta, no son musulmanes, son yasidís, y con la gente que no es radical, que es musulmana, pero que no ejerce una religión muy, muy extrema. Entonces son perseguidos. Me gustaría hacer un poquito de eco la violencia que se vive allí. Ellos han visto escenas que nosotros nos tapamos los ojos cuando los vemos en películas. Entonces me gustaría que seamos conscientes de que esta gente viene con un sufrimiento a las espaldas muy potente. O sea, que no es simplemente estar en una guerra, salen huyendo, que ya es potente, ya es heavy, o estar en la pobreza, no, es que aún así traen unos traumas y que se necesita, aparte de darles un alojamiento, darles una vida, esta gente necesita mucho cariño, necesita mucha comprensión y ser arropados, cosa que se está haciendo todo lo contrario. Ya está.